Streamers españoles podrían volver a España por el tema de impuestos Zellig es acosada en persona, esto y mucho más es lo que tendremos el día de hoy Y bueno, 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 hola, ¿cómo están? Gente, espero que estén bastante fresquitos el día de hoy Que les parece, arrancamos rápido con los jimesitos que les traigo preparado para el video de esta ocasión Empezamos con esta primera noticia, la cual es sobre Dead Y es que resulta ser que el mismo Dead el día de ayer puso una serie de tweets bastante interesantes El cual primero dice, quería poner un tweet burlándome del fracaso de alguien Pero mejor que siga en su fracaso sin reconocimiento alguno, XD Veo que muchos siguen aferrados por lo de la semana pasada, como dije en el tweet Preferí ni siquiera mencionar a esta persona, quería burlarme, sí Pero pensé, ¿para qué? Mejor regocijar en lo bonito que es el karma Y ya, no hay más, no lastimé a nadie, todo está bien, tranquilo No sé si se refiere a lo de la semana pasada con lo de los Ao Y la polémica que tuvo precisamente el mismo Dead en general al quejarse de los Ao Games Y no sabemos para quién obviamente iba dirigido el tweet que quería poner el mismo Dead Pero también esto como tema aparte o quizás relacionado, no sé si sea alguno de estos streamers Pero el mismo Dead habló sobre algunos streamers que simplemente se dedican a crear contenido Que no es de videojuegos y únicamente son reacciones o si leyendo simplemente algunas donaciones y ya está, ¿no? En lo que se queja que Dead realmente es de la propia audiencia Quienes son los que llegan a exigir precisamente un contenido de calidad a Dead Pero luego a los streamers que apoyan son los primeros que precisamente no cumplen con esa regla La cual están exigiendo a Dead Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia, la cual es sobre Dross Y bueno, tras el video que subí el día de ayer Se volvió a ser más seco de esta situación Llegando al punto en el que mismamente Las personas le tomaron más intensidad al tema de Dross Convirtiéndolo en tendencia Tras la respuesta que dio el mismo Dross en su video de hace dos días Pues bueno, Dross por su parte ha decidido responder ante esto Y pone un tweet que dice Calla, minoría Y precisamente es una captura de sus dos últimos videos En los cuales se puede observar que mismamente El apoyo que tienen estos en cuanto a likes Son superiores a las personas que lo están hateando Es decir, que en cuestión La mayoría de personas está a favor de lo que dijo Dross en su video Cosa que, a ver, repito Dross jamás se metió con la comunidad en general Sino que precisamente uno Se metió con las empresas Que simplemente quieren abusar De este tipo de temas Para darse la medallita de que son realmente buenos Número dos Quejándose de las personas que igual Se creen las mentiras de estas empresas Y que encima van llorando en redes sociales Quejándose a la más mínima Por X o Y razón Pero bueno, es lo que hay en cuestión respecto a este tema Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Nimu Y es que resulta ser que la misma Nimu El día de ayer por historias de Instagram Nos comparte este comentario El cual dice A raíz de un tweet que pone Alguien que sepa dónde conseguir un casco así En Barcelona Necesito ayuda Por favor, gracias Y en cuestión precisamente nos deja la imagen ¿No? Sigo buscando Si alguien en Barcelona vende O conoce a alguien Que lo tenga Manden DM Esto para que Nimu Asista de esta manera A la velada del año Yo la verdad Yo si fuera Nimu Ya me hubiera creado Una máscara cómoda Con la cara del personaje VTuber Que tiene Nimu ¿Sabes? El caso es que precisamente Después pone Nimu Voy a vestirme como yo quiera gente ¿Desde cuándo le ando diciendo A otras personas cómo vestirse? ¿Qué les pasa bro? Cansadísima De que me anden diciendo Qué ponerme Y qué no Justo lo que yo acabo de hacer ¿No? Bueno Eso es básicamente Lo que le molesta a Nimu Pero bueno Creo yo que mientras que no se falte El respeto O sea Si ya le empezaron a faltar El respeto a Nimu Pues sí Está en todo su derecho De quejarse Pero Creo que cualquier persona Está en su libre Libre albedrío De poder expresar Lo que guste ¿No? Siempre y cuando repito Mientras que no falte El respeto A la persona No sé Creo yo O estoy loco Creo que estoy loco ¿No? Pero en fin Pasando a esta siguiente noticia La cual es sobre Zelling Y precisamente Zelling Esto es algo que ocurrió ¿Ok? Esto es algo que sí pasó No es algo de que podamos decir Ah bueno A lo mejor Zelling Se lo estaba tomando a mal Realmente era una situación diferente No O sea Literalmente La persona a la cual Estaba acosando a Zelling En pleno directo Porque esto está grabado Pasaba una y otra Y otra vez Justamente en frente De Zelling Esto no sé Con qué motivo Pero bueno Al fin de cuentas Esto quedó grabado Y así fue como lo vivió La propia Zelling Voy a sacar al pebro Pero eso no cuenta ¿No? Vamos a ir como tal Tío como tengo No lo puedo O sea Otra vez No me lo puedo creer Chat No en serio ¿Qué cojones tío? Os estoy diciendo Que no es broma Otra vez tío Tío otra vez Eso ya Que no tío Que no ¿Qué cojones? Chat ¿Qué cojones? ¿Estás diciendo esto? ¿Es diciendo esto? O sea Que puto miedo O sea Que no estoy mintiendo De verdad Que me llevas Siguiendo todo el rato O sea Que cojones tío O sea Es que chaval En broma Me está persiguiendo No sé Me lo he cojado en bici No sé nada Os lo he dicho Que casi ha llevado Que otra vez Ha pasado por delante Mira me está ayudando ahora Me está mirando de lejos ahora Sincera Espero que se vaya Chat me está siguiendo Chat está al fondo No puede ser Me está sustando ya gente O sea Está al fondo tío El señor otra vez El niño ese Chat está al fondo mío otra vez ¿Qué hago? Es que no puedo hacer así RL tío Aquí está al fondo Que me da miedo Aquí está al fondo Otra vez Me voy a ir creo Es que no estoy yo a gusto O sea no estoy cómoda No sé Es raro Es con situación Que me está mostrando todo el rato De hecho estaba por allá Antes otra vez Entonces creo Que voy a irme chat Me gustaría Hacer un montón de cosas Ir a comer Y no sé qué Pero es que No sé Es un poco incómodo O sea no sé Me siento como incómoda Recuerden que igual Hace un par de días Que Selink había mencionado Que en redes sociales Le estaban acosando Y que ya había puesto Una denuncia En contra de esa persona Pues bueno En este caso Se tiene la cara Captada de la persona Pero aún así Sería complicado Saber quién es No llegó a más Simplemente pasó Una y otra vez En donde estaba Selink Pero aún así Es muy turbio Muy pero que muy raro Pero en fin Es lo que hay en cuestión Respecto a este tema Pasando a esta siguiente Y última noticia La cual es sobre Los streamers Que se han ido a Andorra Como lo es el caso De Auronplay The Grave Willyrex Vegeta Etcétera 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 Todos estos streamers Se han ido precisamente A Andorra Por dos razones Número uno Por querer vivir Más tranquilos En Andorra Pues es una población Pequeña No hay muchas personas Lo cual esto hace Que precisamente Puedan tener libertad A la hora de salir A la hora de vivir En general Y poder estar en sus casas Tranquilos Ya que en España O en algún otro país Que hablen su idioma Los pueden llegar a molestar Mismamente Inclusive en su propia Privacidad Que es su casa Número dos Por el tema de impuestos No es un secreto El hecho de decir Que precisamente Muchos de estos streamers Se han ido a Andorra Para pagar menos impuestos Pero a ver No es precisamente Que estén evadiendo impuestos No para nada En Andorra Siguen pagando impuestos Pero es un porcentaje mínimo A comparación De como tenían que pagar En España ¿Por qué? Porque en España Literalmente Al ser autónomo Es decir Que no estás trabajando En sí Para ninguna institución Sino que estás trabajando Por tu cuenta Como lo es Trabajar Haciendo directos Haciendo videos Que eso es autónomo Tienes que pagar casi El 50% De todos tus ingresos Lo cual eso es Abusivo Pagar impuestos No está mal Sin embargo Otra cosa Es querer pagar impuestos De más de la mitad De tu sueldo Que ganas mucho Sí Pero aún así Eso no da la libertad Para que tengas que pagarle Al final de cuentas Instituciones políticas Que al final de cuentas Son corruptas Y ese dinero En lugar de apoyar A la población Va para sus bolsillos Eso ya lo hemos hablado En diferentes ocasiones Sin embargo Ahora ha salido La noticia Precisamente De que un partido Político de España Está impulsando El hecho De que Hacienda Permita a los influencers Tributar como empresas ¿Y esto qué implica? Bueno Implica Que precisamente Si los streamers Los youtubers Y demás Empiezan a tributar Como empresa Tendrían que pagar Menos del 30% De sus ingresos Lo cual es una cantidad Mucho más aceptable A diferencia De que pagaran Como autónomos Pero creo yo Que en general A todos los autónomos También les tendrían Que reducir La cantidad De impuestos Que tienen que pagar A cuanto más ganen ¿Por qué? Porque si más ganan Y pagan menos impuestos Igual van a pagar Muchos impuestos Sin necesidad De que les aumenten El porcentaje De impuestos Ya que eso Simplemente Se ve abusivo Pero bueno Básicamente Esto simplemente Es una propuesta Aún no hay nada Claro Puede ser que con esto Se ha impulsado Precisamente como se menciona Para que así Estos streamers Youtubers No tengan que recurrir A irse a otros países Y puedan quedarse En su mismo país Para tributar Y así poder aportar Un poco Ya no la cantidad Abusiva Que querían que aportasen Antes Pero bueno Aún así queda ver Qué es lo que sucede Si se llega a aceptar Si no Ya estaremos Al pendiente De este mismo tema Pero esta sería La manera en que Tanto Rubius Auronplay Y otros streamers Pudiesen regresar a España Claro Siempre y cuando quieran Porque todavía queda La opción De que se queden ahí Precisamente para estar Más tranquilos Con sus vidas Pero bueno Ustedes qué piensan de esto Saben que lo pueden dejar En los comentarios Para saber su opinión De ustedes Ya que ustedes tienen La opinión importante De todos estos temas Y más que así Yo los estoy viendo Hasta un próximo video Gracias por ver este mismo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!